Pues estamos aquí en el boulevard Eukerio Guerrero, donde inicia el paso a desnivel que pasa por arriba de la Clorieta Santa Fe. Pues es mediodía, el calor está que no se imagina, el sol pega tan duro que podríamos cocinar un huevo. Ya ha pasado por ahí, viene conduciendo, le aparecen de repente los pobres oficiales con su banderita señalándole a los camiones que se desvían. No son, yo creo que no se vale el calentamiento global, las altas temperaturas, la sequía. Y imagínese, tener que estar aquí parado, yo creo que es el peor trabajo que existe hoy día en Guanajuato para separar, para mandar a la lateral a los camiones, porque al parecer no pueden transitar por el puente a desnivel. Y pues aquí el llamado es, aunque sea que les pongan una sombrilla o hay algo que los ayude, porque la verdad no es de seres humanos estar ahí toda la mañana. Les digo, hemos de estar arriba de los 30 grados, sobre todo si uno está en la plancha, acuérdense que se refleja el calor y es como estarse cocinando a fuego lento. Pues así las cosas, esperemos que de alguna manera se logre hacer algo para que esta pobre gente, estos trabajadores de la seguridad, que nos benefician a todos, tengan una exposición a solar menor. Acuérdense, el cáncer de piel, son derivaciones de este tipo de malos tratos. Ojalá haya algo sin pensar en que arriesgan sus vidas, porque ya ven que la gente luego se cree conductor de Fórmula 1 y viene a toda velocidad. Y ellos están ahí en esa pequeña línea que divide una calle de otra. Pues queríamos hacer esta nota porque ya la hemos leído por ahí en redes sociales y pues aquí nos consta que está sucediendo en la capital de Guanajuato, la mera entrada. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Cristian Yosafat, informa Gandhi Baca.